Aburridos totalmente y que vivan los solteros Yo no pienso casarme, pues dirían mis amigos con cara de aburridos Sin placer sus bolsillos, no salen nunca solos No nos dejan salir a las ocho de la noche, los mandan a dormir Eso no es vida, no, 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 eso no es vida Si eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta, yo lo pienso hacer Me gustan los caballos, las mujeres bonitas Salir de paseo con mis amiguitas Dímelo de este herido, otro amor te engañó Y tú engañaste el mío, porque eres tan tirada Con él que sabe amarte, debías demandarme para ya olvidarme Porque tenías que ser tan tirada Tirada ya no más, mi pobre corazón Ya no te aguanta más Oye, un aplauso para las muchachas de allá que me ayudaron Oye, compadre Esa de allá yo creo que es de Cali, Pereira, Medellín De Montenegro Mi vida es alegre, yo la sé gozar La vida me ha dado lo que yo he querido Por eso es que tomo mis copas de vino Por donde yo vaya, siempre tengo amigos Y lindas mujeres que me dan cariño Si gasto el dinero, tengo paz y amigos Eso no me importa, yo sé conseguirlo Yo voy a invitar directamente a un duplo, a un tubo sensacional A Chano Mosquera para quien pide un fuerte aplauso Y voy a llamar también a la tarima a Oscar Ospina Más conocido como Confite A ver las palmas arriba Y que viva Colombia Un aplauso para Chano, para el pollito de oro Para ustedes, amigos latinos Buenas noches, soy Confite Un humilde colombiano Y el caballero repite Esta tanda con el Chano Desde Medellín, Colombia Yo soy otro repentista Mejor yo pido un aplauso Pachano que es un artista Yo me siento en esta noche Con Confite de jardín Yo soy otro montañero Que vino de Medellín Y me siento muy contento Trayéndoles mi alegría Demostrando que Colombia Colombia es la putería O si no diga mi hermano De mi tierra colombiana Ay, dígame usted qué opina Del escote de Joana Joana está muy bonita Pues tiene mucha alegría Y ahí tiene ese tonto Que pagó la cirugía No sé cuánto le valió Se contiene mil razones Y ahí encontró el bobo Que pagó cinco melones Joana está aquí en el escote Y quiero aquí confesar Que es la que yo necesito Pa' yo acabarme de criar Pero le digo Joana Ay, fue porque Dios lo quiso Se nota que usted se vio Sin tetas no hay paraíso Pero mami sí le digo Con sentimiento profundo Un aplauso a las mujeres Eso es lo mejor del mundo Déjame decir Que todo el mundo te pime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' si por mires No déjame irme de Colombia, Colombia Me voy pa' Medellín Nueva York, capitán del mundo Del cielo que a mí la se cruzan Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te pime Celoso estoy pa' que mires No me voy pa' si por mires A mí ya siento tu aroma Cualquiera que tú por la zona Que callesca mi señora, señores No te puse el idioma Hueco, hueco Puste biche Para Chava con cariño Y el hueco con sabor a color Epa Llegamos al peñón Luego nos cambiemos Lo mismo que ando en tus calles Y una morena pasar Ay, qué bella es Venga de la mujer más, amigotazo Ay, llegamos al final, luego nos cambiemos Venga de la mujer más, amigotazo 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 Amor Que llegó tarde para mis amistades Y mi familia que llegó tarde en Linden Aquí va Los Trovadores Es que el dueño del negocio Ay, qué berraco tan bruto Para ese hecho más famoso Hay dos o cinco minutos Pero no se preocupe Para mi gente colombiana Yo voy yo esta noche hasta las cinco de la mañana El dueño de este lugar Eso yo no lo discuto Ay, lo hacemos con cariño Hay dos o cinco minutos Para que sigan gozando No quiero ser bien sensatos Quiero escuchar un aplauso para el grupo Vallenato Cuando Dios hizo la costa De una manera sencilla Se inspiró en Cartagena Santa Marta y Barranquilla También se inspiró en Cali Y también en Nueva York Aunque Cali es una chimpa Pero me ha hecho el mejor Pero... Ay, Ángel, lo felicito Y puedo sentir ahorita Que aquí con todo respeto Ay, tu esposa es muy bonita Ángel, yo te felicito De la belleza en la dueña Quiero escuchar un aplauso Vuelve a estar linda caleña Y yo quiero hablar de Cali En términos generales Las mujeres son muy bellas Lentas y primaverales Yo pido un aplauso todas En términos generales Antes eran dos carteles Y hoy todos somos iguales Él le canta a las mujeres A mi manera de ver Y me siento muy contento Y allá tengo a la mujer Es una niña muy linda Perdón si yo estoy borracho Que a pesar que a este conflicto Ay, me gusten los muchachos Tiene toda la razón Por eso es que no me ufano Si me gustan los muchachos Aquí les presento al Chano Un muchacho tan bonito Con mis trovas a granel Con la plata de la trova Le voy a pagar botel ¡Bien! 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 Dios los bendiga a esta segunda próxima oportunidad! Un agradecimiento a mi familia Que se dio cita desde Nueva York De Ecuador Vinieron recién aquí Bueno, gracias a mi prima Lilian A mi primo este... A mi primo este... Que no está aquí conmigo en este momento Al Gordo A las meseras que están aquí con nosotros Gracias a todos mis amigos Que no los he visto hace mucho tiempo A los mandadasos A todos los ecuatorianos Mandadasos A todos esos mandadasos No los dejan tomar Exacto No los dejan tomar Así es Bueno, gracias y nos vemos Vámonos Nos vámonos, vámonos 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 No los dejan tomar